Muy buenos días amigos y amigas Hoy les voy a mostrar esta coronita de Cristo blanca También les quiero mostrar Miren, ahí lleva una semilla Ya casi está buena para recolectarla También les quiero platicar Que el 29 de abril Publiqué un video Especialmente para todos mis suscriptores El video se llama Especial Coronas de Cristo Si todavía no lo han visto o mirado Búsquenlo Les gustará Está muy hermoso Tiene de muchas Coronas de muchos colores Es una compilación De las coronas Que ya tenían otros videos Pero si lo miran Les va a gustar Está muy hermoso Bueno pues también les voy a hablar De esta planta Esta la tengo a pleno sol Su riego se lo doy cada tercer día Porque está en una maceta pequeña Esta tierra no guarda casi la humedad Tiene tierra revuelta con arena Pues su riego se lo doy cada tercer día El abono se lo pongo cada mes Ahí en el centro ya no están saliendo más botones A ver si los aprecian Y aquí una semilla Que ya está Le falta como unos 3-4 días Para secar En cuanto tenga semillas Secas Haré un video De cómo sembrar semillas de Corona de Cristo O cómo germinarla Para las personas que quieran sembrar semillas de Corona de Cristo Aprendan cómo se siembra Bueno saludos para todas mis amigas y amigos También quiero invitar a las personas Que todavía no están suscritas a mi canal Se suscriban Estima la campanita Para que les lleguen las notificaciones De cuando suba nuevos videos También pueden compartir los videos Con quien guste Y ahí les recomiendo este video Se llama Especial Corona de Cristo Es una compilación de Coronas de Cristo que hice Para hacerles un video especial En ese video no hablo Pero está muy bonito Tiene letras Mensajes Que le pueden llegar Al alma Y no verán los sentimientos Búsquenlo Y verán que les va a gustar También les quiero decir Que las Coronas de Cristo son Sol Completamente de sol 100% sol Si no le da sol No le va a dar flores Puede estarle dando abonos Pero no le va a dar flores Nomás va a crecer mucho Muy alta Pero no va a florecer Bueno Saludos Y hasta luego Pero no le va a dar flores Pero no voy a dar flores ¿Suscríbete? A laitting for A laitting for A laitting for Y Y Y Gracias.